Música Volrimos y empezamos eh Aja Malsitos en mi banda Música 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 Y porque en este Décimo año que estamos Compartiendo Con los amigos de la música del litoral El folclore Y todos aquellos que llegan Aquí a este lugar Los siete del chamabé De este grupo musical Todos los años viene a cumplir su promesa Nuestro querido Gauchito Gil Música A ver esas palmas todos vamos Música Fuerte las palmas porque llegaron para ustedes Música Esa fuerza es la mamacera Y siempre lo decimos Música Todos a bailar vamos Música Música Aprovechen eh porque tienen que bailar Vamos, 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 vamos Y comenzamos Y comenzamos En el canal para ustedes Vamos Música Con las voces románticas de Antonio Ángel Música Música No tendrías decir adiós Tal vez me voy a acostumbrar Buscando dentro de tu pecho Y darán entre lo mío la huella de tu mirada No tengo nada que decir Solo el silencio hablará por mí Con ustedes, los peregrinos del chamamé Buenas noches, buenas noches, peregrinos del gauchizo aquí Una vez más, queremos compartir esta hermosa fiesta Y apuesto que somos locales Le decimos muchas gracias por venir Gracias de todo corazón en nombre de los peregrinos de Chaboné ¡Nos vamos! ¡Que se vayan formando las peregrinos! ¡Vamos más peregrinos, más peregrinos! ¡No se vayan formando las peregrinos! Muy buenas noches a todos Bien, como decía Gracias por venir Hola, hola Ahora sí Bien, vamos a seguir chamameseando En esta noche especial del gauchito Seguimos Porque te fuiste de mi lado, amada mía Sin un beso, sin palabra y sin adiós Y lo poco que yo tuve te ofrecía Y ese mal que yo te hice sin perdón Quedaré yo por tu ausencia abandonado Y esperando con mi pobre corazón Con ti más que sigo soñando en la noche Y escuchando tu suave voz Con ti más que sigo soñando en la noche Y escuchando tu suave voz Por devolverte el orgullo a mi lado Sé que no has olvidado cuando te supe amar Olvidándote de aquel pasado Que nos ha dejado Herido a los dos Olvidándote de aquel pasado Que nos ha dejado Herido a los dos Este es un tema Que le queremos Hemenajear a Tricho Que el año pasado Estuvo atuando con nosotros aquí Y los besos de tus labios Te deseaban de verlos así Que con tanta pasión yo te lo daba Y tú lo deseaban De verlos así Volve, volvete el orgullo a mi lado Sé que no has olvidado Cuando te supe amar Olvidándote de aquel pasado Que nos ha dejado Herido a los dos Olvidándote de aquel pasado Que nos ha dejado Que nos ha dejado Herido a los dos Seguimos, seguimos ¡Volvete el orgullo a mi lado! ¡Volvete el orgullo a mi lado! ¡Vanzas indias de mi pueblo Con sabor apajonable Son tus rostros los labores Requesando en un tapé Sos el llanto de una guayla Sosteniendo a su querido Que cayera mal herido Por tu culpa ¡Chamoné! ¡Sí! Ahí va, ahí va Muévanle, muévanle A ver que zapatea ese gaucho de Santa Rita Zapateadito Ahí va, ahí va Gracias por los aplausos Bueno, me está poniendo lindo, ¿no? Falta una parejita Elías, el pacherito del acordeón ¿A dónde están los chavameceros Fernández? Buenas noches Bienvenidos, gracias a cada uno de ustedes por estar La verdad que estamos muy felices De estar en esta tarde noche ya festejando Un aniversario más del Gauchito Gil Y cómo no pedirle, ¿no? Cómo no pedirle en esta noche al Gauchito Gil Que nos acompañe siempre Donde andamos por la ruta Venimos de la madre de ciudades Santiago, capital Traiendo a este chamané Con este niño, con apenas 11 años Ha comenzado a andar los caminos Ha comenzado a subir los escenarios De Santiago del Estero y del Interior Vamos a comenzar a bailar Vamos a meterle el chamamé Porque va a sonar Ahora sí Elías El pacherito del acordeón Vamos El pacherito del acordeón Así, así lo va marito Como suena mi acordeón Y qué fuerza Traen sus notas La gente se alborota Al oír un chamamé Bien picaditos Y a la vez bien alegre Y divertido Mi acordeón No le trae este ritmo Para que se pongan a bailar La pista se empieza a llenar Con amigos de todos lados Ya no queda nadie sentado Al escuchar estas melodías Que contagian de alegría Y orgullecen la patria mía Salgan todos a bailar Elías El facherito del acordeón Está tocando El fachadito Estoy bailando Y mis penas Voy a olvidar Arriba el chapucay Cambia un poquito más la guitarra Arriba La guitarra Ahora Así lo va Así 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 Y vamos a bailar Fernández, vamos, vamos Vamos, que estructura fiesta Don Acordeón, compañero, alegrame el corazón Voy por la ruta 34, hasta Fernández, no paro, señor Y a dónde está esa puta, ahí Fernández, vamos, vamos, vamos Arriba esa puta, ahí los hinchas de boca, che Así, así nomás Y me va gustando, vamos, vamos, vamos Vamos a bailar Fernández, vamos Vamos, que ha llegado el día Vamos, que ha llegado el día Vamos, que ha llegado el día Y ahora somos enemigos porque me han desalojado No cambio por mi canoa vagón de ferrocarril Ahora sí que estoy en las vías Todas mis cosas perdidas, oh destino, allá me voy Y en cuanto bajen las aguas Qué distinto para mí De mi rancho De mi rancho ni los postes Y abacando camarote la cuna de mi gurín Y me toco a la canoa boca abajo entre las chingas Elegir el diablo al río Castigando todo el tiro Para que venga por siempre A sus malditas Crescidas ya me voy ¡Oh, parrilla chica, che! Sí, señor Ahí vamos a ir de vuelta, Fernández Vamos, vamos Ahí le voy contando Este chama me identifica mucho a mí Suelo salir los sábados, los domingos, así ¿Qué tal esa glosa, Marito? Siempre anda rodeado de mujeres a cualquier parte que va Elige que sean bien gorditas y que les guste bailar Cazadas, viudas o solteras Vario a ninguna se le achica Y como le sobra la carne ¡Me dicen parrilla chica! ¡Vamos, chaguito lindo! ¡Ven, chaguito lindo! ¡Afilándolas hasta, Marito! Y señor, ahí le voy contando que este chamamé Le pertenece a nuestro guitarista Y ahí va a decir lo que siente el hombre Una siesta de mucho calor Salió en busca de su macada Al ver que no regresaba Su mujer se puso muy nerviosa Cuando menos lo imaginamos Se largó la tormenta Fue tan grande la sorpresa Al encontrarlo Que estaba creando las ramas de un quebracho Cuando ella le preguntó ¿Por qué lo hacía? Él le contestó algo curioso ¿No ves que me estoy afilando la sasta? Porque mañana tengo un gran duelo ¿Y con quién vas a pelear viejo? Con el chivo de tu vecino Y metele el zapuja Ahí vamos saludando a la gente que está escuchando las radios Ahí va el saludo Ahí va el abrazo Chamamé Cero Fernández Seguimos, seguimos ¡Vamos! Al poeta de mi tierra quiero verte homenajear con la más grande emoción Tango hermana canción que surgió de Buenos Aires Y ante el mundo encubrarse con vasta revelación En manos de aquel autor Que se llamó Mero Fancy Cortito y altobísimo Seguimos enganchando a favor Chama Vamos Fernández, vamos a bailar El amigo Hugo Guzmán Más amigo no puede ser Porque es jefe de ley Que merece el chamajé Y que se haga agua a hielo Ahí estamos ¡Viva el gauchito Gil! Muchas gracias por venir El aplauso para darle la bienvenida ¡Bienvenido los siete! ¡El chamamé! ¡A ver esas palmas todos, vamos! ¡Fuerte las palmas porque llegaron para ustedes! ¡Esa fuerza es la mamacera! ¡Y siempre lo decimos! ¡Oh Santiago del Estero! ¡Cuna de poetas y cantores ¡Aquí están los tramadores del chamamé tropical! ¡Los siete ya están tocando! ¡Salgan todos a bailar, vamos! ¡Ay mi gusto! ¡Ay mi gusto! ¡Ay mi gusto! ¡Aprovechenle porque tienen que bailar, vamos, 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 vamos! ¡Y comenzamos a cantar con ustedes, vamos! ¡Ocha! Con las voces románticas de Antonio Ángel ¡Cántate en la noche! ¡Vamos! ¡Cántate en la noche! ¡No tendría a decir adiós, tal vez me voy a acostumbrar Buscando dentro de tu pecho Y darán entre lo mío, la huella de tu mirada No tengo nada que decir Solo el silencio hablará por mí O guardaré mi dolor Y a pesar de tanto amor, va a ser mejor así ¡Vamos! No aprendí a decir adiós No aprendí a decir adiós Tengo que cerrar que los amores se van Que nunca volverán si me tienes que dejar Quiero que seas feliz No aprendí a decir adiós Ah, yo te dejo ir con lágrimas de mí Y aunque me dolerás El tiempo va a pasar Y borrará las hijas de él ¡Eso, mi vida! ¡A la día, el fachadito de toda su gente! ¡Eso, grande, parte de los siete! ¡Eso! ¡Otra vez! No tengo nada que decir Solo el silencio hablará por mí O guardaré mi dolor Y a pesar de tanto amor, va a ser mejor así No aprendí a decir adiós Tengo que cerrar que los amores se van Que nunca volverán si me tienes que dejar Quiero que seas feliz No aprendí a decir adiós Ah, yo te dejo ir con lágrimas de mí Aunque me dolerán El tiempo va a cambiar Y borrará las hijas de él ¡Eso, grande, parte de mí! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Fuertes aplausos, Che! Ellos hacen una música muy particular. Tributo a Bambolet. Señoras y señores, para ustedes, estilo urbano. ¡Muy buena noche, gente! ¿Cómo están los seguidores del Gauchito Gil? ¡Manitos arriba! Nos ponemos un poco románticos. Porque también sé que te gusta la música. Hoy amaneció sentada en mi cama. Mirando el amanecer senté a mi almohada, buscando ser... Una mujer... Una mujer... ¿Dónde están los juaracheros? Vamos a bailar todos. A ver, palmitas arriba, a ver. Palmas arriba, palmas arriba. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer palmas. Todas las palmitas para Gauchito Gil. Antes de empezar, vamos a decirle... Este tema se lo vamos a dedicar cariñosamente para el amigo Omar Ávila. Que hoy, por razones familiares, falleció su abuela. No pudo estar el guitarrista de nuestra banda. Pero no quisimos fallar. No quisimos fallarle al señor Hugo Guzmán. Así que estamos aquí. Presentes, Estilo Urbano. Y esto dice... Arriba, arriba todos. Eso. A bailar Guaracha, amor. Con las palmas arriba, las palmas arriba. Eso. Para que baile con el Gauchito, eh. Eso. Arriba Hugo Guzmán. A bailar Guaracha. Hoy amaneció, sentada en mi cama. Mirando el amanecer, buscando una respuesta. El tiempo le jugó, una partida más. Y para solo una noche, ella fue a ver. Todo por amor, lo hicimos esta noche. Fantástica noche, de fuego y de pasión. La vida nos da, la vida nos da una oportunidad. El amor, la vida nos da, la vida nos da, la vida nos da. Y es más fuerte. Y lo cantamos todos. Amándote, vivir de cuerpo y alma Amándote, pasar la vida entera Pensando en ti, morir de amor, vivir así Amándote, que bello que es morir Amándote, pasar la vida entera Pensando en ti, morir de amor, vivir así Amándote, las banditas arriba de todos Arriba, arriba los borracheros Vamos a bailar borracha Arriba los seguidores, los cauchillos, los gil Porque hoy es 8 de enero Arriba los seguidores, los gil Por ti, amor, con otra es amistad Y yo debo reconocerlo El amigo de ayer Me perdió como puesto a ocultar La verdad Cuando me hablas así, todo natural Que me desnuda el amor Fue el comienzo de mi amor callado De mi cariño 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 que es enamorado Recuérdolo un poquito, sería un rey y un loco enamorado Amiga, tú eres la historia, de este romance, de este amor a solas Yo seguiré amándote en silencio, por esta cruz te juro que la quiero ¿Por qué será que tengo que ocultar? Las palmas arriba, las palmas arriba ¿Dónde está lo que deseo saber? Hoy es mi miércoles, arriba todo Un, dos, tres, bye Arriba Con todo respeto Para el amigo Paloma Con maravilla Estamos aquí, estilo urbano Estilo urbano Sospechas de mí Amigo mío Se te olvida que yo, tu hermano mayor, soy solo tu amigo Como eres capaz, amigo mío Que por una mujer, tú me vas a entender, olvides lo timido No ha pasado nada, 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 entre ella y yo Entre ella y yo No ha pasado nada, nada, es todo tu imaginación Tu imaginación, Walter No ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada, nada, es todo tu imaginación Arriba Arriba Y eso ¿Dónde están los diezqueros? Hay hincha de River esta noche A ver, a ver, Walter, Walter, para, para Hincha de River, a ver Levantando las manos Los hincha de River Hay cinco, dame, mira al fondo también Vamos a preguntar una vez más El grito de los hinchas de River Voy a preguntar una sola vez ¿Y dónde están los hinchas de Boca? Y los hinchas del Gauchito Gil A ver, con las manitos arriba ¿Cuántas promesas pidieron al Gauchito Gil y le escucharon? Oye, estamos gracias a él acá, por supuesto Y le vamos a poner un pasacalle Donde dice Gracias, Gauchito Gil, por todo ¡Claro que sí! Cuando quieras, Pity dice Arriba, arriba todos A bailar, Goracha, a bailar, Goracha ¡Eso! ¡Okey, Bichito, toque! ¡Eso! ¡Para el amigo! ¡El pelado! ¡Grande! Hoy he puesto un pasacalle Frente a tu casa, bella mujer Con tu nombre y con el mío Soy tu enamorado, lo sabes muy bien Dos corazones ardientes Justo en el medio yo dibujé En el siglo de la vida En el siglo de la vida En el pasacalle de nuestro querer Un pasacalle en donde dice Te amo, te amo Escrito por letras de mi alma Tu nombre, te amo Un pasacalle en donde dice Te amo, te amo ¡Esto por letras de mi alma! ¡Tú no sé! ¿Dónde están los chicos? Vamos a bailar todos A la cuenta de tres saltamos ¡Un, dos, tres, va! ¡Va! ¡Arriba, arriba! ¡Qué lindo que baila de amarillo, loco! Para mí me diga la colo, mira Eso, bailando ¡Eso! ¡Toke, Julito, toque! ¡Arriba! ¡Sí! De mano en mano pasa la jarra loca De mano en mano pasa la jarra loca Yo solo quiero bailar esta boracha Yo solo quiero bailar con vos, bebé Mento la mano y se enoja a mi cuñata Mento la mano y se enoja a mi cuñata Yo solo quiero bailar esta boracha Yo solo quiero bailar con vos, mi amor ¡Este ritmo urbano! ¡Este ritmo para bailar! ¡Este ritmo urbano! ¡Este ritmo sensacional! ¡Este ritmo urbano! ¡Este ritmo para saltar! ¡Este ritmo urbano! ¡Este ritmo para tomar! Este ritmo para bailar, este ritmo sensacional, este ritmo para saltar, este ritmo para tomar, para bailar.